Cual pájaro sin un árbol Suelo andar sobre la tierra A veces por andar lejos Otras por una quimera Hay quienes vuelan cantando Otros en hondo silencio Y el hombre busca la rama Para anidar sus anhelos Sin rumbo como aberrante Volaría eternamente Si no fuese árbol mi pueblo Más frondoso que la muerte Tal pájaro sin un árbol Ahí vive mi chacarera Cantándole a mi Santiago Esa pasión sin fronteras Cual pájaro sin un árbol Con el corazón desierto Canta el cantor que no canta Los silencios de su pueblo Los pueblos tienen raíces Sus tradiciones, su historia Por eso es que aman sus bardos Que son también sus memorias Cual pájaro espantado Es el alma de aquel niño Si sos árbol dale fruto Esperanzas y cobijos Cual pájaro sin un árbol Ahí vive mi chacarera Cantándole a mi Santiago Esa pasión sin fronteras Esa pasión sin fronteras